Música Recuerdos de mi infancia llegan con nostalgia hoy a mi memoria Haberte conocido señor de los cielos desde muy pequeño Fui de un vagabundo que anduve perdido sin fe y sin destino Por las circunstancias roda bajo al rueda la tombola loca Mi vida porjaba en pos de los dioses mudos y sordos Y era mi esperanza una inerte estatua de madera vieja Un viejo crucifijo de mirada triste solo y olvidado Se quedó grabado en el subconsciente del mundo pagano Yo no sabía que había resucitado Que ya no estaba en la cruz del calvario En su morada ahora los cielos es victorioso Son suyos los reinos Música Mi vida porjaba en pos de los dioses mudos y sordos Y era mi esperanza una inerte estatua de madera vieja Un viejo crucifijo de mirada triste solo y olvidado Se quedó grabado en el subconsciente del mundo pagano Yo no sabía que había resucitado Que ya no estaba en la cruz del calvario En su morada ahora los cielos es victorioso Son suyos los reinos Música 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 Música